La historia suya del cine, que es yo creo que la que todo México conoce y de varias generaciones, pero además en el norte, gente que somos clavados en la música, reconocemos mucho, no nada más las canciones que usted, digamos, corridos y que grabó, sino además un género que usted inventó. Bueno, puede ser, no porque me la dé de Tomás Alva Edison, de ningún inventor, pero sí yo creo que independientemente de lo que yo hice en discos, pues no quiere decir que sea, antes que yo hubo muy buenos exponentes o intérpretes de la música regional norteña, como los Montañeses del Álamo, como los Aleyes de Terán, como todas aquellas gentes. Sin embargo, creo que yo aporté otro ángulo, otro ángulo, no porque fuera, ahora mi esencia es norteña ni hablar, pero no porque fuera un intérprete de la música norteña exclusivamente, hice pasos dobles, hice tangos, siempre con la presencia humorística o sensible del norteño. Es el género que yo creo que usted inventó, mezclar lo norteño con el rock and roll antes que nadie. Bueno, hice rock and roll también, pero a lo piporro, el piporro ya llegó a ser un personaje que se imbuyó tanto en mí, y que yo me compenetré tanto de él, que realmente ya es muy difícil saber quién era el piporro y quién era yo. Y eso te lo digo con una gran satisfacción porque cuando un artista logra identificarse tanto con la obra que realiza, pues yo creo que es una comunión muy bonita donde se alcanza a entenderse primero uno mismo y luego al personaje que representa. Para mí, piporro, pues, ¿qué te diré? Este ha sido factor de tantas alegrías y tantas compensaciones muy bonitas que me ha dado la vida. Hace rato platicábamos con don Juan Silva y le preguntábamos... Tiene, 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 pues, ¿cuántos hay? Unos 30 años o menos, o más. 36, ya nos dijo. ¿Cuántos? 62 a la fecha. 62, ¿cuánto hace? No, lo que pasa es que no pasa el tiempo por nosotros. Entonces, hemos sido compañeros de muchas aventuras musicales y aventuras de giras teatrales cuando había que andar en camiones y en todo eso, ¿no? Podemos decir que conocemos palmo a palmo la República Mexicana y de otros países como Estados Unidos, Sudamérica o Centroamérica más bien, donde hemos ido este pueblo por pueblo, ¿no? Le preguntaba y confirmábamos, hágale cuenta que estábamos de acuerdo, pero quiero que usted me diga lo que usted opina de sí mismo. ¿Cómo le ha hecho pasar tan sencillo tanto tiempo? ¿Nunca tuvo la tentación o algún amigo cercano que le dijera, oye, acuérdate del pueblo? ¿Verdad que no? No, jamás, jamás. A veces uno tenía que ser doble en vez de ser sencillo, porque tenías que ir aquí, ir allá, ir a todos lados, ¿no? Y tenías que echarte una función aquí y otra allá y otra más allá. Una vez había un empresario a quien recuerdo muy gratamente, a don Guillermo Vallejo, que una vez teníamos que hacer tres funciones un solo día. Y le dije, vamos a hacer tres funciones, don Guillermo. Dijo, no pude arreglar la cuarta. Entonces yo creo que a la hora que comprendes que la vida te ha dado de más de lo que has aspirado, generalmente uno le pide muchas cosas a la vida, a veces te da otras tan buenas o mejores que las que tú creíste que debiste haber pedido. Entonces cuando estás en esa situación, ya no te puedes quejar de lo que no hiciste. Hiciste lo que te dejaron hacer, hiciste lo que la gente quiso que hicieras. Y cuando la gente quiere que hagas eso y a ti te gusta hacer eso, hoy es una compensación muy grande. Donde hay mujeres va a ir hambre, porque son maricones todos. Cuidado. ¿No ya marchaste? Estoy practicando. Ah, ¿no quieres pagar? No pagues, mano. Toda la vida ha sido igual. Nunca tuviste el limpio, como dijo mi tío. Sácame un corrupción a los ojos. Sácame un corrupción. Son de Carlos López Moctezuma y no presumo. Porque en realidad tú sabes que en este mundo traidor nada es verdad ni es mentira. Todo se vea el color dentro, a ver cómo te miras. Tengo la realidad de tener una amistad tan buena y tan linda. Lástima que los años se nos han venido en sí. ¿Cuál, digamos, que sería la época dorada? El clímax donde abundaban los contratos y el público ahí se arremolinaba con ustedes. Pues fue eso, esa fecha después de los 60. Que pues nos íbamos a Los Ángeles, a San Francisco, todo California, ¿no? Entonces se hacían filas hasta de cinco cuadras para ver al padrino, ¿no? En cines. Y pues en Los Ángeles, en el Million Dollar. Se hacían unas filas de tres cuadras también y daba vuelta todavía a la calle. Y ahí estábamos diez días en el teatro. Ya eso ya no se hace. Y ahora va uno un fin de semana nada más y ya vine vieja, ya me voy vieja. Y si vas a Los Ángeles a trabajar ya el segundo día ya estás en casa otra vez. Es muy diferente ya. Oiga, don Juan Silva, a propósito de su padrino, nos llama mucho la atención a todos este carácter que nunca dejó de ser sencillo, amable, cercano a todo mundo. Así era desde el principio. Así es el padrino, nunca anda enojado. Hay veces que yo soy el que anda enojado y él sale inmediatamente con una cosa u otra y ya cambia uno el semblante, ¿no? Pero él nunca anda enojado, es el mismo siempre. ¿Películas también estuvo con él? También hicimos unas, Los Tales Porcuales, El Comandante Tijerina, o sea, Pistolero Desconocido. Y pues en otras, la pura música nada más, como El Rey del Tomate, Ruletero a Toda Marcha, también está mi música ahí. Hay varias, tenemos varias. Don Juan Silva, acordeonista a los últimos 38 años, no más. Nada más, unos 40 más. Con eso tenemos ya, para retirarnos. No me quiere jubilar, ¿cómo ve? Yo hay veces que me quiero jubilar, pero no quiere jubilarme. Pero pues a ver, hay que seguir adelante. ¿Dónde aprendió tanto de su mamá, de su papá, de sus vecinos, de su tío? Aprendí de mucha gente, en términos de ti, ahora que es muy joven. Estoy aprendiendo ahorita de Rodolfo, de las cosas que me está cantando. Estoy aprendiendo que eso se llama autenticidad, ¿no? Y cuando dejas de ser auténtico, dejas de ser, pues, una persona que vas perdiendo, vas perdiendo tu estima, tu autoestima. Ya no eres el mismo, ¿no? Bueno, eso siempre he luchado, le he pedido a la vida que me siga haciendo y comportando igual que siempre. Voy a ser terco y le voy a preguntar otra vez. ¿Cómo fue que Lalo González se volvió locutor? No, bueno, yo no me volví. ¿Por qué no se volvió contador, público, bombero? ¿Por qué fue a agarrar un micrófono? En primer lugar, porque cuando yo era reportero de un periódico, fui reportero. ¿Del porvenir a poco? Del porvenir. Fui a levantar una nota, una estación de radio, yo lo que traté de decir, dos, tres palabras, ¿no? Digo, aquí tenemos representantes de la prensa, de la industria, de la banca, de comercio, autoridades civiles y militares. ¡De la prensa! Como el único que había era yo. Pues ya, ya me invitaron y dije, pues, les traigo un saludo del periódico que represento. Y el señor me dice, oiga, usted nació por el radio, Enrique Cerna Martínez, un hombre de radio aquí de Monterrey, extraordinario, ¿no? Hermano de don Clemente Cerna Martínez, otro figurón del radio. Estoy hablando del radio que se hacía entonces, ¿no? ¿A FB o qué era? En esa estación era la XMR. Y entonces me dijo, oye, tú naciste para el radio, usted nació porque me hablaba de usted. Porque como no me iba a pagar... Ya tenía esa voz, seguramente, ¿no? Como no me iba a pagar, tenía que tener cierta... Usted nació por el radio. Y como para mí era una sorpresa, porque yo jamás había estado en una estación de radio. Pues me contrató el locutor y ya después cavilé un poquito y pensé, uno es muy malicioso, pensé, dije, bueno, este señor me dio la suave de que yo había nacido para el radio, pues no porque le gustara mi voz, sino porque no tenía quien. Y recurrió a mí. Y luego facilito se metió a la tele luego. De ahí fui a la... no, fui a México. ¿Sabes qué? Te voy a decir una cosa que voy a repetirte. Lo que he dicho, a ti no. Lo he dicho otras veces, dijo, yo mi primera infancia la pasé aquí en Los Herreras, mi segunda infancia en la frontera de Tamaulipas, mi tercera infancia también en Tamaulipas, mi cuarta infancia aquí en Monterrey, mi quinta infancia en México, mi sexta infancia en la Ciudad de México, mi séptima infancia en la Ciudad de México. ¿Por qué tantas infancias? Preguntarás, si es que tienes ese ingenio o esa curiosidad. ¿Por qué tantas infancias? ¿Por qué? Para no llegar a la tercera edad. ¿Qué es la que tiene mi amigo, mi amigo, amigo de la infancia? Sandino. Bueno, pero no nos va a dejar picados. Luego fue a la XCW allá en México. Bueno, traté de ser locutor en la W, no tuve la oportunidad de llegar a hacerlo. Y me ofre... ¿Le fue mejor? Me invitaron a que trabajara en las radionovelas de aquel entonces. Y yo lo hice como una medida transitoria. Y me voy a decir, bueno, cuando menos voy a comer una vez al día. Y aquí era mucho. Comer una vez. Ahorita comiste joyete, ya te vi comer. Un saludo aquí para su primo. A mi primo Toño, a mi primo Toño Salinas, que fue... Que ha sido... Ah, mira, y nos puso, nos puso esto... No, no, nos puso una piel disecada porque puros viborones. Ahí conocí a Pedro. A Pedro lo conocí a Monterrey. Ya te dije. A Monterrey... ¿Cuándo usaban estas caravanas que me dice? No, no mucho antes, mucho antes. Cuando yo trabajaba de maestro de ceremonias en un cabaret o nightclub. ¿Verdad? ¿Verdad? Hablo inglés, ¿verdad? Bueno, te voy a repetir lo que decía en inglés. Dice, good evening, ladies and gentlemen. Welcome to your favorite nightclub. This is the presentation of our first floor show tonight. We hope that you enjoy it. And I hope that you understand me. Because I am the first less. Y dijo, aparte de eso, ¿sabes otra cosa? No, todo lo que me sé. Pero con eso agarré chamba de maestro. ¡Verdad! Pero no. Pero aponte porque eres el único locutor que tenía traje de fracas. No, tenía un traje... Tenía un traje... No, primero tenía un traje negro. Y ya, ya... ¿Cómo se llama? De smoking. Tú sabes. Traje de... Saco de alpaca. ¿Así sale en una película de malo? Bueno, la hice de villano antes, ¿no? Salía con traje de alpaca. Sobecito. Con solapa satinada. Satín también los extremos exteriores del pantalón. Pantalón de charol. Camisa de muchos solanes. Corbata negra de gran gala. ¿Y un par de qué? ¿Eh? Pa, epa, epa. No, no, no. Fue esa época muy bonita. Igualmente. Y Pedro Infante también trabajaba de smoking, ¿no? Te estoy diciendo eso para que... Intuyas. Si es que tienes esa capacidad. Yo, bastante. Oye, fue una época muy anterior a la del gran triunfador, que fue Pedro Infante como charro, cantor y gran actor comediante de las comedias rancheras, ¿no? Me vio fuerte de brazo amplio, de pecho ancho, de espaldas, pues no me cargó de bultos. ¡Ah, qué mujer tan chivera! Y yo haciéndole testera. Al llegar a la aduana me dice el de la cachucha. ¿Qué llevas ahí? ¿Qué llevas ahí? Pues pura cosa permitida. Llevo comida. Mentira. Llevas géneros. ¡Ah! ¡Qué sopor y qué bochorno! Empecé a pasar a seis perrazas, sude y sude de pura vergüenza. Antes iba al otro lado, escondido de la gente, pues pasaba de mojado. Ahora tengo mis papeles, ya estoy dentro de la ley, como huiste a... ¡Ah, no te hacen nada las balas! ¡Pos amalo, limpia, animal! ¡Ay, qué... ¡Qué pleito, tan disparejo! ¡Pos quién eres! ¡Si tú haces el pleito, ¿yo qué, manito? ¡Ah, hay que...! ¡Andale! ¡Hablando se entienden las gentes! ¡Ay, que te reconozco, mílo! ¡Quién eres! ¡Luperto! ¡¿Qué convenes?! ¡Eh! ¡Te perdono nada más de que en el caballo! ¡Pero quién eres, hombre! ¡Bueno, qué me quieres! ¡O sea, lo que pues te agarro la palabra! Oiga, me están diciendo aquí que le pregunte que si María Félix, que si era muy sangrona, ¿cómo lo trató usted en aquel entonces? Mira, María Félix es una actriz que ha hecho su carrera a base de eso, de grandes discusiones sobre su personalidad. Yo creo que ella, y no le estoy... ella no permite, jamás permite que le digan en público que es una persona muy agradable, que es una persona con un gran sentido del humor, del humor, es una persona con gran inteligencia, con una... ella, por la misma imagen que se ha forjado, siempre es María Félix, delante de cuatro gentes, que no sean dos, ya son cuatro gentes, ya es su público, ya tiene que ser María Félix, ¿no? Pero para mí fue extraordinario haber trabajado al lado de esa gran, ¿cómo le dicen ahora? Gran diva, diva del cine mexicano, porque... ¿Ninguna diferencia entonces? No, ahí me trató estupendamente, además la que me propuso a mí para actuar a su lado fue ella. Digo, yo no fui tan audaz como para decir, ahora voy a trabajar... Tráiganmela. Tráiganmela. Es más, yo la... no, no, nada, nada, nada. Oiga, yo... No, ella fue quien me distinguió con su... con su... Fíjate que ha habido dedazo ya no solamente lo que tú sabes, si es que lo sabes, ha habido dedazo en todo, lo dice, yo quiero trabajar con el señor, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo se llama en las regiones almohadanescas, donde termina la columna vertebral? Bueno, ya lo dijeron. Hay que verlo pronto. Oiga, un comentario largo, pequeño, corto, breve, como sea, a mí se me ocurre, y ustedes también pueden preguntar, de Tintán y de Mario Moreno. Extraordinarios, te voy a decir, ya... ¿Me tocó trabajar con ellos? No, yo trabajé en el teatro con Tintán, con Mario Moreno jamás trabajé, fui amigo de él al final, al final no, al final de su carrera, ya cuando había dejado de actuar las películas, descubrió que... que este... que si algunas... a proximidad tuvimos después, ¿por qué él escogió? Porque yo no tenía absolutamente ningún afán, ni de halagarlo, de vacía, ni de... ni de adularlo, ni mucho menos. Ni de ganar nada con él, ¿no? Entonces descubrió que yo podría... él descubrió que yo podía ser su amigo y me escogió de amigo. ¿Y Tintán? Tintán, extraordinario, fue un señor que jamás tuvo problemas con nadie, un señor con un corazón de ese tamaño, independientemente del talento como actor, ¿no? Fue una persona que fue muy estimada por todos los demás actores, porque jamás tuvo ningún problema con nadie. Un señor que tenía tal seguridad en sí mismo como actor, o como artista, que nunca tuvo impedimentos para nadie que trabajara a su lado. Es de muy mal gusto que el entrevistador se descubra como un admirador del entrevistado, pero ni modo. Al menos para mí, ya de verdad es que yo lo andaba buscando desde hace mucho para una entrevista, porque... No, y qué bien que estás así muy bien informado acerca de las películas de vaqueros. Bastante, bastante. Se me hace que un poquito mejor de la música. El caso es que yo les tengo que preguntar. Oiga, y de la crítica en general, de los historiadores, del espectáculo, del periodismo mexicano en general, ¿usted se siente a gusto o cree que cuando lee libros y biografías de que él les faltó, por qué ponen tanto de aquel y si yo era del mismo tamaño? No, no, no. Mira, uno tiene que aprender que la gente que escribe en los periódicos acerca de los participantes de algún espectáculo, sean actores, sean músicos, sean pintores, sean literatos, antes de llegar al juicio del público, porque a veces el juicio del público o la opinión del público es muy distante de la que opinan los críticos. A los críticos siempre, aunque la mayoría me trataron extraordinariamente bien para lo que yo merecía, otros que siempre me negaron, pero tú no puedes ni sentirte en el suelo porque alguien habla en términos poco encomiásticos acerca de ti, tampoco toca las castañuelas cuando alguien habla a favor tuyo. Entonces tienes que aprender a eso, a centrarte, a saber recibir las opiniones buenas, las opiniones contrarias acerca de tu labor. Y entonces es la única forma de irte por el camino que tú debes intuir, nadie te lo va a enseñar, a la hora que me digan, oye tú debes hacer así, espérame tantito, ¿entiendes? Hasta ahorita no me he equivocado, déjame solo, déjame solo, ahí voy, ahí voy, y tú me dirás todos los defensas que yo tenga, los acepto, tú me dirás los aciertos que yo tenga, los acepto, pero en realidad, te lo digo sinceramente, nunca ha sido factor definitivo para cambiar el viraje que he llevado, o el camino que he llevado. Oye, ¿sabes alguna de los vaqueros que me cuentas? Ya me agarraron, me agarré. Oye, don Eulalio, yo quiero insistir en la música, ahí todavía en la TKR ponen la hora de los corridos y pasan música de usted. Este humor norteño, ¿de dónde lo nutrió? ¿De sus cuates de Sandino aquí? Pues yo creo que es intuitivo, ¿verdad? Yo creo que... Estuvo la mayoría de sus canciones. La mayoría de mis, digo, la mayoría de mis canciones y la mayoría de mis películas, diálogos adicionales míos, si no es que son historias completas mías, como Torero por un día, que no tenía nada que ver con las películas de Maquero. Nada, nada, nada. Pero yo creo que eso o se trae o no se trae, ¿no? Lo que decía, lo que me preguntó Rodolfo hace rato, ¿no? Que ser lírico, él lo dijo en su lenguaje, me pareció extraordinario. Dijo, oye, ¿ser lírico es algún defecto? Le dije, no, contrario, qué padre, que eres natural. Yo también me aprecio ser lírico. Qué bueno, qué bueno. A la hora que adoptes determinadas posturas un poquito lejanas a tu manera de ser, personal, te vas a equivocar. Mira, si es tan difícil, si es tan difícil ser como es uno, te imaginas lo difícil que sería ser como es otra gente. Y luego sería segunda parte uno, copio el carbón. Pero los chistes que están en los discos, ¿de dónde salieron, hombre? Pues usted era tan inventor. Casi tenemos a Woody Allen, mexicano. Lo que pasa es una cosa, que en aquel entonces hacían grabaciones directas, no había recurso. ¿Qué después vino, no? Que me parece extraordinario que haya recursos. Pero yo repetía las cosas, inclusive me sucedieron cosas que me desconcertaron un poco cuando yo hacía películas y que tenía que inventar escenas como aquella del niño, que eran dos niñas, el Martín Corona. Me dijo el director, tú háblales y háblales hasta que la niña se sonría. Y empecé yo a hablar, y que el caballo, la baraja, la guitarra, tú sabes, hay que empezar primero tomando tequila, primero con la azúcar, porque luego con sal, y le empecé a inventar una serie de cosas. Pero así estuvieron tomas y tomas y tomas y tomas. Yo nunca vi lo que hacíamos en pre, ¿cómo le decimos? Pero lo que sí me desconcertaba era cuando pasaba la película y me decía, la que te diga a la miña lo que le dijo. Yo no me acuerdo. Por ejemplo, yo creo que es espontáneo. Natalio Reyes Colás, inventaron a Nat King Cole, ¿cómo es que está loquísimo? Pues sí, para nada que sí. Uno de mis hijos me dice que yo era surrealista, igual que Dalí, igual que... Yo en aquel entonces yo no conocía a Dalí, ni había oído hablar de Luis Buñuel, para que te diga la verdad. Entonces sí tenía, pero es el humor, es el humor. Y yo cuento una cosa que me sucedió aquí en mi pueblo, ¿no? Del Pilo Cantú, ¿verdad? La Plata. La noche que era... Que cuando llegué aquí yo a Herreras, venía yo y me dice, oye, qué bien te he ido al México. Y ya todo el mundo me felicitaba y me abrazaba porque había trabajado con Pedri. Infante, en una película. Y aquel estaba con un palo así, sacó una navaja, sacándolo junto a un palo. Me dijo, oílalo, ¿te ha ido bien al México? Hubo un temblor bruto allá. Le dije, sí, un tumbadero de casas, mortandad de gente. Y pensar que esos temblores no se iban a tocar aquí en tu pueblo querido. Le dije, sí, aquí Herreras iba a ser en México. Nomás que mi tía me llora, mujer de mucho parecer. Espantó la ira para que se fuera a comer la víbora allá. Dime si no se realiza eso. Aunque la diferencia de edad es bastante. Tenías que manchar la garra. Pues me junto contigo porque me encargan, hombre. Entonces, yo nomás quiero hablar y decir algo. De que hablar del señor González, como dijo el señor González, de Cerralo, es hablar de algo muy grande. Si tú has oído hablar de los Tigres del Norte, él fue el padrino. Si tú has oído hablar de Lucha Villa, él fue el padrino. Si has oído de Sandino Aguirre, él lo... No, ese es un paréntesis. Pero sí, hablar de Lalo González, Piporro, es hablar de un gran personaje, alguien que dio a conocer nuestras raíces, nuestra música, no tan solo en México, a nivel internacional. Y que todavía aún, a pesar del tiempo que ha pasado, él sigue grabando y seguirá grabando, no por necesidad de lana, sino por la necesidad intelectual, porque él es una persona creativa, 100%. Y ahí está, Lalo. ¡En un ser! Oiga, sí, fíjese que eso era lo que yo le quería preguntar, don Eulalio. Cuando le dije que cuando si era niño hablaba y hablaba y lo callaba la maestra y lo ponían de castigado en la esquina, como que habemos algunos, yo me cuento con toda la modestia del mundo y guardando las proporciones enormísimas, de que sí, como que no paramos de estar pensando y querer decir cosas y luego se vuelve vicio. Así es, así es. A ti no se está quitando la maestra el pregunte y pegó, te pegó. Y a usted también, como que ya tuvo el cariño del público y luego como que la querencia no se suelta. Así es, no te puedes sustraer, no te puedes eximir, como se dice en el término del primer cuadro. Pues no puedes evitar, hombre, no puedes evitar la cruz de tu parroquia, no puedes evitar que fuiste, por las malas compañías, tú sabes, roba gallinas, ordeña vacas, no lo puedes evitar, no lo puedes evitar porque además tratar de evitarlo es negar tu pasado y negar tu pasado es una forma de hacerte tonto tú solo, ¿no?